¡Oh, no! ¿Por qué están llorando las nubes? ¡Véganos bien! ¡Los hizo llorar! Bueno, supongo que no jugaremos. Aún podemos jugar, solo hay que jugar adentro. ¿Jugar adentro? ¿Con el balón? Claro. ¿Qué es lo peor que podría pasar? La regla de la Junta de Educación 7C-39 dice... Toda actividad en interiores... Cierra tu linda boquita, Corny. Yo me encanta. Bien, el peor de los escenarios es este. Jugamos adentro y todo va bien. ¿Cómo hacer a un mono tomar una medicina poniéndosele en una banana? Piensa rápido, Corny. ¡Ahí va, Cody! Atrápela, señor oso. Y luego lo obvio sucede... ¡Viejo! ¡No puedo ver! Salza extra picante trasero atómico. Una gota podría abrir un agujero en el sol. Lo siento, hermano. ¿Alguien tiene un encendedor? Eso servirá. ¡Oh, rayos! ¡Mocuman! Y justo así, un agujero en la pared. Admítalo, es inevitable. Muy bien, no veo cómo es. ¡Inevitable! Sí, se lo hubiera pasado un peluche. Bueno, ¿qué tal si estuviera frente a la pared y la protegiera? Sí, claro. Todos sabemos cómo terminaría. ¡Lightning esto, lightning aquello! ¡Hora de ser un héroe de nuevo! Soy Corny y siempre tengo algo que probar. ¡Protegeré la pared de Cody! Eso no es lo que diría ni haría. Es exactamente lo que yo diría y haría. ¡Guau! Creo que no podemos jugar adentro. ¡Oh, por favor! Esta escuela ha explotado 98 veces. ¿Por qué les asusta tanto un agujero en la pared? ¡Oh, te lo diré! Pero, um, sí. Quizá quieras tomar un calcetín de Cody para tener algo en lo que gritar. ¡Y uno! Y como presidente, acabaré con el cambio climático y aumentaré los arcoíris en un 41%. Miren mi tonta gráfica. Ella ni siquiera pudo evitar un agujero en la pared. ¡Pero necesito ser presidente! ¡Toda mi vida es...! Espera, ¿por qué me molesto? Esto ni siquiera es real. ¿No lo es? No, no lo es. ¿Estás dispuesta a apostarle tu futura presidencia a eso? ¿Qué tal si fuéramos con Chef y le dijéramos que lo sentimos mucho? Es muy tarde para eso, hermana. Ese agujero está en tu... ¡Registro permanente! ¿No podemos ocultarlo? ¡Sí! ¡Ocultarlo! ¡Negarlo todo! ¡Eso es lo que haría un presidente! ¡Bom! Cody es un genio. Hay mil maneras de ocultar un agujero. ¡Claro! ¡Pongamos esa mala idea en la tostadora y veamos qué sale! ¡No! 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 Gracias por ver el video.